¡Suscríbete! Jorge Bautista. Maestro, bienvenido a este espacio de TV Nicolaita, aquí a la entrevista. Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, pues es un placer estar aquí platicando con ustedes y con todos los Nicolaitas que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias, maestro, bienvenido y pues vamos a comenzar platicándonos. En toda la información que yo me puse a investigar sobre la banda de guerra, hablan obviamente muy bien de la universidad. Tanto en los comentarios en su página de la banda como en la de la universidad y en muchos espacios he visto que les llaman el símbolo vivo de los valores de la Universidad Michoacana y en la inauguración de los juegos deportivos, de fútbol, perdón, le dijeron que era el alma de la universidad. ¿Qué se siente ser el líder de la banda de guerra y de la escolta de la universidad? Que aparte hablaremos sobre todos los campeonatos que tiene. Pues es un orgullo, un orgullo para mí representar a nuestra máxima casa de estudios en esta actividad. Al final de cuentas, pues somos parte, un granito de todo ese grupo tan grande que representa nuestra máxima casa de estudios en las actividades cívicas, principalmente culturales, deportivas, integrada por cientos de muchachos de nivel medio superior y superior y el cual pues con la marcha Crisol de pensadores registrada pues este año es un orgullo y es algo que nos enorgullece muchísimo y la gente pues como lo comentaste, los comentarios son muy buenos porque ese sentir, ese sentimiento que florece al escuchar la banda de guerra pues es una sensación muy gratificante en ese sentido los comentarios que nos hace la gente. Y aparte el escuchar a la banda de guerra tanto a Nicolaitas como externos a la universidad siempre es muy ovacionada en los desfiles, en los eventos, en todos lados y se ha, en verdad, se ha convertido como pues en un referente para la universidad como es la banda de guerra y tiene siete campeonatos nacionales. Platíquenos de estos encuentros, de estas competencias en las que se, en las que participa nuestra banda de guerra y la escolta. Sí, 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 nosotros competimos en la Federación Mexicana de Bandas de Marcha, Escoltas y Iones, este, desde los cuales tenemos siete, siete campeonatos nacionales, cuatro subcampeonatos, o sea siempre hemos estado en el top de, de los primeros dos, en una ocasión obtuvimos un tercer lugar pero siempre nos hemos mantenido ahí, son eventos muy, este, pues en este caso se organizan en planteles o instituciones militares, colegio militar, cuando fue la, el, Santa Lucía, la, la, este, la base aérea de Santa Lucía, la Eroica Escuela Naval, la Escuela Militar de Transmisiones, fuimos campeones en el 2010 el concurso del Bicentenario, de la Independencia y pues competimos con universidades, con planteles, este, militarizados, con clubs y pues es un, un gran, un gran orgullo en esta actividad, es representar a nuestra máxima casa de estudios. La banda de guerra está catalogada o ranqueada entre las mejores bandas de guerra reglamentarias, hay otras bandas que se dedican un poco más a la exhibición, aunque nosotros también, pues somos ahí expertos en ese sentido, pero en la parte reglamentaria hemos tenido muy buenos resultados. ¿Y cómo se conforma una banda de esa manera? Usted siendo el líder, pues tiene todo el conocimiento, pero ¿cómo logra que todos los estudiantes, que año con año se abre la convocatoria para que, para que se integren? ¿Cómo, cómo es dirigir esta banda? Bueno, pues la conformación es una, es una, este, pues los chicos convencidos de querer representar a nuestra máxima casa de estudios, es algo que, 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 es, eh, voluntario, voluntario, 100%, eh, los chicos quieren, incluso hay algunas, este, personas que, tengo gente de, de nivel medio superior, de, de superior y de posgrados, pues continúan, este, en la, en la universidad, están ya haciendo sus maestrías, hasta doctorados, y es algo que, que no, no que no lo puedan dejar, sino que, les, les, pues les gusta, les gusta, están convencidos de que quieren representar a, a nuestra, a nuestra universidad, y por nosotros, como lo comentaba al principio, somos parte de la organización, esto, pues es un gran equipo, un gran equipo que, obviamente, principal, pues son los muchachos, los que representan, les digo aquí, lo único que ocupas es el querer representar a nuestra universidad, convencido de que quieres participar, obviamente, los padres de familia, la, la, este, la, pues la organización que le damos nosotros, y, y el apoyo, es, este, imprescindible de, de las autoridades, que siempre nos, nos, es, bueno, es un conjunto que le da el éxito y un buen resultado a un grupo. En esta administración, perdón, en esta administración, a usted hace unos meses, le, hay una placa conmemorativa en su nombre. Sí. Cuéntenos de esta experiencia. Sí, bueno, no es, no es, bueno, está mi nombre, no está, es, es la, la, el nombre de la marcha Crisol de Pensadores, este, en la cual, pues se le, se le metió, bueno, ahí fui el, el creador de la melodía a la, a la porra del Pispás, y se convirtió en una marcha que se registró, y ahora es un himno, un himno, porque los niños, los, los, los adultos, los Nicolaitas, no Nicolaitas, la identifican, o sea, la escuchan y dicen, ahí viene la universidad, o es la universidad, es algo que nos identifica plenamente en, en ese, en ese sentido, somos la primera universidad que hace, que hace un registro de esta manera, la banda de guerra, como tal, es la primera banda de guerra que, que tiene esta, esta, esta condición, y este, y bueno, pues la placa es en, en el sentido de la, de la marcha, y, y bueno, pues ahí está, mi nombre también. Y es un, es un orgullo que usted siga dirigiendo nuestra banda de guerra. Sí. Estamos en el aniversario, en el mes de aniversario de la Universidad Michoacana, la banda de guerra, ¿en dónde va, va a estar, cuáles son las actividades de la banda de guerra? Pues este mes, ahí siempre hay mucha, mucha actividad, acabamos de pasar el mes de septiembre, y ahora, pues hay que cambiar el, el este, el chip, para continuar trabajando, en el sentido de, el acto de aniversario, por ahí hay una, una sorpresa, que bueno, pues está, estamos trabajando en, en ese, en ese, en ese nuevo, en ese proyecto, y, y bueno, pues ya tendrán ahí la información, para, para un gran, gran, este, participación que estamos previendo con la banda de guerra. Claro, que va a ser todo un espectáculo, esa sorpresa que nos va a tener la banda de guerra, en un espacio público, en un espacio donde toda la gente va a poderla ver. Pero es una sorpresa, como bien lo dice el maestro. Maestro, muchísimas gracias por esta entrevista, y que conozcamos un poco más de nuestra campeona nacional, siete veces, y nuestro emblema, Nicolaita, como es la banda de guerra y la escolta de nuestra Universidad Michoacana. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por la invitación, un saludo a todos. Al contrario, muchas gracias, maestro, y nosotros nos despedimos de este espacio de la entrevista. Recuerden que todos los miércoles tenemos un invitado muy especial. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!